Literal salimos con esta música así No, en realidad este tema no íbamos escuchando Creo que íbamos escuchando este tema Imaginate, íbamos cuatro monos en el auto Con este tema Solo volamos los que estamos activos Negro vine por el efectivo Ya no escucho nada su fucking sonido Ya no me hace nada su fucking ladrillo Ella me vuelve a llamar Le digo estoy con los míos Mi sed fuerte es Superman Ahora la móvil es vivo Money, money quiero más Ya tengo esa shorty moviendo pa' atrás Rally, rally, Superman Cuando entramos al parito miran pa' acá No, no, no pueden hacerlo Saben que en estos negros lo quemo Si hablamos de divlo aquí somos más buenos Si hablamos de flow boy en todo terreno Con la nena quemo kriptonita Nunca solo, siempre con la clica Bendecido estoy de todo mal Sin la capa pero Superman Es tu culo, mi retrato Agujero que veo, tapo Comiendo hasta el plato No sé por qué sigo flaco Yo estoy como el Paco En seis meses ya te mato Te dejamos sin trabajo Solo pa' pasar el rato Yo ya no sé Ey, no puedo contar los billetes Tanto que conté Ey, dos pilos mi té Ey, saco volando parejo Clark Kent Superman sin capa Ni un culo se escapa Le clavo la taca Le saco la caca Ella vino gorda Pero se fue flaca Lo maté a todos Sin usar el laca Me pasa el juego hasta dormido Más rápido que rabbi Más rápido Lo que se huele muy vestido Me quise tirar y se suicidó Dayan Ay, ay, ay Superman sin capa Superman sin capa Superman Superman sin capa Superman sin capa Superman Superman sin capa Superman sin capa Superman sin capa Superman sin capa Superman 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 Llego el que la pido Es el culpe rap Raperos que tiran Raperos que empiezan su funeral Ustedes me suenan un blooper mal Le creo a mis ojos No es tu verdad Oh Ey Le robo a dos masos que tú Llego el que más le mete Floco otro machete En el 2007 Un par de delincuentes Los dilupartes te caen de frente Siempre es que es diferente No oro la moda La ciego a la gente En el ambiente se siente Todos ellos saben que soy el siguiente Ey, no Todo lo que dicen es verdad Pero escuchalo Dicen que lo tengo grande Voy a venir probalo Mámalo Dicen que soy bueno Que soy malo Pero todo lo que saco Es un palo Pa' lo mío Es que estoy Ando como Floyd Hoy Lamborghini Mañana Roll Roy Me llaman, me pagan Tocanme y me voy Con una puta de Playboy Super Superman Esquivando el loro En el party Con Flo, Mona, Jiménez Mete, 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 mete Mete, 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 mete 7, 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 yeah Fumando, armando Con los bolsillos reventando Mi panita lo empaco Y lo mando pa' otro lado Hicimos un gorito sano Y ella hizo un lago 4.20 en el estudio Cocinando un palo Lealtad de lo primero Yeah, yeah Ando frío como hielo Yeah, yeah Cuando me preguntan Yo le digo D.P.A. Valentino, Valentino En la 46 Superman sin capa Superman sin capa Superman Superman sin capa Superman sin capa Superman Superman sin capa Superman sin capa Superman Mau Gracias por ver el video.